UM es más que una compañía de motocicletas, es una familia de pilotos. Ellos comparten más de 15 años y miles de kilómetros recorridos en motocicleta. La familia Villegas en su conjunto cuentan con más de 60 años de experiencia en el transporte y la industria automotriz. Nuestra pasión al diseñar motocicletas radica en crear algo más que dos ruedas y un motor. Nuestros consumidores quieren una nueva experiencia, quieren algo más que una motocicleta que los lleve de un punto A a un punto B. Es por esto que estamos creando una revolución en donde integraremos tecnologías de comunicación, seguridad y comodidad en nuestras motocicletas, creando así una experiencia única para nuestros clientes. Gracias a la relación que tenemos con nuestros clientes, hemos logrado hablar con ellos y entender lo que realmente necesita el motociclista moderno. Hemos identificado que ninguna marca de motocicletas ha desarrollado innovaciones para satisfacer lo que el cliente realmente quiere y necesita. Nuevas tecnologías como el Bluetooth, redes sociales, la navegación, han transformado la forma en que nuestros clientes viven. Sin embargo, ninguna motocicleta del mercado hoy las incorpora. Y UM se convierte en la primera marca del mundo en incorporar estas tecnologías haciendo una interacción entre la motocicleta y el cliente. Sin embargo, las compañías de motocicletas no han logrado incorporar plenamente estas características en sus productos hasta ahora. Estamos desarrollando motocicletas y accesorios con innovaciones emocionantes, los cuales superarán las expectativas del motociclista del siglo XXI. Innovaciones como la de un casco que se comunica con la motocicleta vía Bluetooth o sensores de proximidad que detectan cuando hay objetos en el punto muerto son innovaciones que estaremos incorporando en nuestras motocicletas próximamente. Como lo hacemos, combinamos la fabricación de bajo costo con las más altas especificaciones tecnológicas. Aplicamos la última ingeniería americana y los estándares de calidad en nuestra sede en los Estados Unidos para desarrollar un excelente producto en nuestras sedes en Asia. Hemos respondido al llamado de nuestros consumidores y estamos creando máquinas más seguras, más cómodas, más atractivas y a un bajo costo.